Doctor Crápula en un concierto Miércoles 12 de agosto Estadio La Independencia de Tunja Hola amigos, nosotros somos Doctor Crápula, amigos de Tunja Vamos a estar por allá este 12 de agosto en el Estadio La Independencia Está para no perderse este concierto Están pendientes, ahí nos vemos El 45º Festival Internacional del Campo y las Cosechas Boyacá, 4 al 13 de agosto Date un tour por la cultura en la tierra de Nairo